Hola, soy Adolfo Martín. Comienzan los carnavales y Canarias Ahora Radio no quería hacer menos en estas fiestas. Desde el 14 de febrero y hasta el 11 de marzo comentaremos todo lo que ocurra en el carnaval dentro y fuera del escenario. Eso sí, ponte la máscara. Ponte la máscara, tu máscara y podrás tener felicidad porque todos llevan su disfraz.